Se ve ya la alegría correteando en los potreros Y en cada rincón por lejos que sea de mi canto Se oye el bullicio y alejo las penas de mi corazón Pues ya reventaron las bombas en notas seguras de fiesta y folclor Pues ya reventaron las bombas en notas seguras de fiesta y folclor Vamos a las fiestas, vamos a disfrutar De la algarabía que vive mi pueblo un catorce de enero Vamos a las fiestas, vamos a disfrutar De la adrenalina que inyectan los toros aquí algo a potear Ya toca la cimarrona y el tablao está a reventar Y en la barrera se acomodan porque viene un toro alazán Casimiro ya lo anuncia, las montas van a empezar Y en cuanto suene la marimba las penas se espantarán En cuanto suene la marimba las penas se espantarán Vamos a las fiestas, vamos a disfrutar La euforia en la diana y la marimba al simbrar Vamos a las fiestas, vamos a disfrutar Ya liste los caites, primo, porque vamos a bailar Con los caites, papá Cala Garza ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a las fiestas, vamos a disfrutar De la algarabía que vive mi pueblo un catorce de enero Vamos a las fiestas, vamos a disfrutar De gritos y montas que debemos rescatar ¡Vamos a las fiestas!